Este video se presenta con los sponsors de este video. Al juntar 10 tickets podíamos hacer una invocación múltiple, ok. En distintos eventos teníamos disponible para conseguir un total de 20 tickets. Entonces podíamos hacer dos invocaciones múltiples. Pero con esta última actualización del día miércoles, incluyeron que podamos obtener 10 tickets más. Así que voy a poder estar tirando en esta ocasión otra invocación múltiple para intentar conseguir algún personaje Legends Limited de los que están aquí. Aquí tenemos la set-up of Warlist con los personajes que vienen, ok. Desde los últimos que están aquí incluidos que son los Blue Boys, el Trunksenki Espada, Cell, Vegetta Osaru, Vegetta Blue Evo y demás. Compañía, Gogeta 4 también. Aquí pueden ver todos los personajes que están incluidos. Lo peorcito sería sacar obviamente tal vez estos de acá que ya son personajes más antiguos. Siguen siendo utilizables, pero bueno también depende, ¿no? Qué es lo que estés buscando. Tal vez busques alguno de ellos para hacer Senkai. Alguno de estos de acá, ok. Y bueno bros, ¿dónde se consiguen estos últimos 10 tickets para esta tercera invocación múltiple? Los conseguimos en el evento o en la sección aquí de las Hoi Poi. Estas monedas, ¿dónde las vamos a conseguir? Jugando el evento de la Raid. Vamos por aquí a la sección de eventos. Y aquí tenemos esto, jefe Raid Asalto. En este evento se consiguen bros. Ok, aquí ustedes se hacen su equipo. Aquí, este es el equipo que yo estoy utilizando. Y aquí pueden ver los personajes que tienen bonus para que tengan bonus en las Hoi Poi. De hecho, creo que yo no llevo ningún personaje. Sí, solo este Trunks. Aquí está abajo, ok. Es el único que llevo de los que tienen bonus aquí que dan más Hoi Poi. Y en cuestión de los demás, llevo personajes que me dan más Medals de la Raid. Que sirve para intercambiar en el mercado también por cristales y otros objetos. Así que como pueden ver, llevo en el equipo también a los esbirros. Que me dan más bonus en las Medals de la Raid. Pero obviamente jugando este modo de juego, obtienes ambos ítems. Medals de la Raid y las Hoi Poi. Que son necesarias para utilizar acá en las Hoi Poi. Para conseguir distintos objetos. Ok, vamos a... Voy a ir por acá, para los que sean nuevos y no sepan. Vamos avanzando en los distintos pasos. Y vamos a ir consiguiendo cada que avancemos en los pasos. Dos tickets del banner del Carnaval Veraniego de Legends Limited. Voy a avanzar un poco aquí, no voy a hacer todos los pasos. Porque creo que tardaría mucho y es aburrido. Pero voy a tirar por lo menos para completar el paso 1. Y vean cómo es que se hace esto. Tengo bastantes ítems ya que estuve farmeando el día de ayer. No sé qué día vayan a ver este video. Pero estuve farmeando el jueves en mi canal de Twitch. Estuve farmeando la Raid. Consiguiendo Medals obviamente. Hoi Poi. Así que por eso tengo bastantes acá. Las necesarias para terminar todo esto. Ok, aquí completé el último paso. Y en este último conseguí el ticket. Bueno, dos tickets. Aquí está el ticket complementario. Carnaval Veraniego con Legends Limited garantizado. Voy a terminar todos los pasos, bros. Por mi cuenta voy a estar cortando esto. Para que no lo vean. Ya cuando termine voy directamente a las Summons. Pero así es como se consigue. Y así es como se usan las Hoi Poi. Ok. Nos van dando distintos ítems obviamente. Que son bastante interesantes. Energías, Keep Tickets. Ya que algunos de ustedes siempre preguntan. Dónde obtener ciertas cosas de estas. Acá yo obtuve otros dos. Ya tengo cuatro en total. Aquí lo dice. Mencionar también que aquí en el paso 5. Puedes obtener 300 cristales. Así que bastante genial. Y listo bros. Justo terminé el paso 6. Acá en el paso 7. Ya los objetos son distintos. Puedes obtener algunos de estos. Algunos de estos poder multi Z. De 100 para personajes Legends Limited. Solo que tienen muy poco porcentaje. De hecho creo que ya no muestran el porcentaje. Antes mostraban los porcentajes. Y ya no los muestran. También podemos obtener este fragmento único. Para obtener más medallas en la raid. Que ese fragmento lo pusieran aquí. No me agrada tanto. No sé cuánto de posibilidad tengamos. Para conseguir el fragmento. Antes como digo. Aquí venían los porcentajes. De posibilidad de que te tocara alguno de estos ítems. Pero bueno voy por acá a las invocaciones. Ya conseguí los 10 tickets. Así que bien. Vamos por acá a los tickets. Y aquí está el banner. Me vendría genial conseguir otra copia bros. Consiguió de vuelta a los blue boys. Para subirles pues estrellas. Para subirle una estrella o algo así. Otra copia del Z Legends Limited. También estaría genial. O del Gogeta Super Saiyan 4. De los demás creo que estoy bastante bien. Voy a tirar la multi. A ver qué tal. Deseanme suerte. Ok. Animación del espacio. Tengo garantizado un Legends Limited. Por esta invocación múltiple. Ok. Animación de Broly. A ver si me da suerte Broly. Creo que la última animación de Broly. Que había conseguido. En este banner precisamente. Salió Cell. No recuerdo muy bien. Si fue Cell o si fue Vegito. Pues tendría que regresar y a ver el video. Pero bueno. A ver si hay suerte Broly. Con esta animación. The Legends Limited. Garantizado. Aquí está el Legends Limited. Goku Black. Goku Black. Black Rose. LF. Le hace falta un equipamiento único. Este güey. La verdad es que. Creo que lo voy a dejar en dos estrellas rojas. Está bien. Pero. Ah. No lo que busco Broly. No de este banner. Los Sparkings más. Por acá. Un par de extremes. Creo que están bien estos extremes. Super Trunks. No se muestra de estrellas. Tengo a Trunks. Cacunza. Me sirve Cacunza. Para subir la estrella. Sí. Dos estrellas rojas. Goku Black Rose. Y también sube Cacunza. Dos rojas. Y los otros dos Sparkings. Pensé que los tenía en siete rojas. Aún no. Estuvo en cuanto no está. Cuatro. Y Goku. En seis rojas. Y bueno. Ya está. Broly. Yo voy a dejar el video hasta acá. Me gustaría saber. Qué tal. Cómo les fue. En esta última. Multi. En esta última invocación múltiple. Para conseguir su último personaje gratis. Legends Limited. Salió Goku Black Rose. Supongo que no me puedo quejar tanto. Al final son. Tickets que consigues gratis jugando. Así que. Está bien. Y lo dicho bros. Yo voy dejando el video hasta acá. Como siempre. Like. Suscripción. Me ayudan bastante. Yo soy Sky Driver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!